Pregúnteles si han visualizado la K. Doctor Rima, doctor Rima de Osma. Doctor. 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 Sombra actualmente on top de nuestra posición. Lo he perdido. Justo entre las dos nubes, el punto azul en el medio, a la entrada del grupo de nubes gordas. Vale, 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 ahí lo tengo. Standby. Ahí está. Doctor Rima, continuamos búsqueda. Mantenga calma, manténgase a cubierto. Con lo que nos ha indicado, muestra por el seguro a identificarle. Copiado. Continuamos realizando señales visuales primarias. Sonido. Estaba. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Medible en la media. Solicitor. Con el medio. Calma. Con el medio. Es un cuadrado, un cuadrado de naranja. No lo veo. Sí, ahí está. Ahora mismo pasa de nuevo. Anulo mi anterior, estamos colocando otra marca visual de color morado. Sí, colóquela aquí, colóquela aquí. Sí, colóquela aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias ¿Sangrado donde...? ¿Qué tiene? ¿En el brazo? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sangrada la tibia? Sí cámaralane 里面, izquierda dando est Tilbieizi hace 51 presencia ¿Vale a tarjeta de herido? El otro lo va andando Yo con ayuda puedo andar ¿Sí? Aquí Miss Doctor, Mike, herida de arma de fuego ¿Cuál de esas? India A todas las estaciones de SID vamos a comenzar a replegar hasta las embarcaciones Comenzamos a replegar hasta las embarcaciones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!